¡Suscríbete al canal! De Junín. Cada 30 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos por el Nacimiento del Hijo de la primera mujer que dio a luz luego de haberse sometido a un trasplante hepático público. Vamos a presentar testimonios de personas trasplantadas. Esto es importante porque pueden tener una calidad de vida, pero también hay aquellas personas que decidieron donar los órganos de un familiar. Y como siempre, para seguir informados, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.